Hola, mi nombre es Noemí Paredes, soy la Gerente de Evaluación del Desempeño del Poder Judicial y Clima Organizacional. Mi nombre es José Luis Rodríguez, soy Gerente de Seguimiento de Casos de la Inspectoría General del Consejo del Poder Judicial. Hola, soy Emmanuel Tejada, Gerente de Seguridad de la Información del Poder Judicial. Mi nombre es Rubén Evil Gómez, actualmente laboro como Coordinador de Asuntos Públicos en el Poder Judicial. Hemos estado por tres días muy buenos, con una asistencia masiva, en la cual hemos podido recibir empleados, personas de diversas instituciones, así como estudiantes. Espero que regresen en la próxima, la conferencia del Poder Judicial 2024 ha sido un éxito. Mi experiencia en esta conferencia del Poder Judicial ha sido muy gratificante, ya que estando aquí, dando apoyo en el stand de Integridad y Transparencia, hemos podido compartir con nuestros usuarios internos y externos la labor que realiza la Inspectoría General y su impacto en el desempeño del Poder Judicial. He ayudado a las personas a poder comprender lo importante de esta herramienta, de facilitar datos a la ciudadanía y que los tengan a mano siempre. Mi día favorito en realidad fue el viernes. Pude ver una cantidad de personas inmensas que pudieron venir a empaparse de lo que el observatorio tiene para ellos, disfrutaron de las charlas y conversatorios que tuvimos. Más que un evento, ha sido una experiencia única. Ha sido gratificante estos días poder conversar con los ciudadanos y ciudadanas sobre qué estamos haciendo y hacia dónde vamos. Esta experiencia espero que se repita y que sea una de muchas otras en el marco de la justicia dominicana.